Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle de la sombra en muerte Yo no tengo yo contigo Yo no tengo yo contigo Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Y si caigo o me pierdo Tu bondad me persigue, te persigo Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Y si caigo o me pierdo Me recibes en casa para siempre Tu amor es tu woman A ti Tadena manitura es tu manito especially con un tv vere Con un tv Cordero cedio en mi lugar El hijo por mi humanidad Mis ropas cambió, los pies me lavo No puedo dejar de cantar Pastor que mi alma buscó Toda mi culpa llevó Su gracia me dio nueva canción No puedo dejar de cantar Su nombre es poder, autor de la fe Me debo completo a Él El velo rasgó, su mano extendió Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar Veo un que valiente vivió El Dios que murió con pasión Mi alma salvó, Él resucitó No puedo dejar de cantar Su nombre es poder, autor de la fe Me debo completo a Él Me debo completo a Él El velo rasgó, su mano extendió Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Sea la gloria al Rey Cristo Jesús no me puedo callar Cristo Jesús no me puedo callar Me dice aún antes de respirar Tú eres todo No hay nadie más En tu lugar Inigualable amor Inigualable amor Anclado en mi corazón Mi vida entera te doy Toda mi adoración Sea la gloria al Rey Cristo Jesús no me puedo callar No hay nadie más En tu lugar En tu lugar Mesías me recogerá Las lágrimas Él secará Y todo el dolor terminará En la eternidad voy a estar No voy a dejar de cantar Dios de milagros Dios de milagros Tú todo lo puedes Con una palabra Será suficiente Pues yo sé Yo sé por la fe Algo está por suceder Yo sé por la fe Algo está por suceder Voy a adorar Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros El Dios de milagros Espíritu en mí Espíritu en mí El mismo que le levantó A Cristo Jesús A Cristo Jesús Pues yo sé por la fe Algo está por suceder Algo está por suceder Voy a adorar Voy a adorar Voy a adorar Voy a adorar Su nombre es santar Al que vivo está El Dios de milagros El Dios de milagros Ven a este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar A mi corazón Que sea tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar En mi corazón Construye tu casa Tu casa, oh Dios En este lugar Tu casa, oh Dios Tu casa, oh Dios Voy a adorar Su nombre exaltar Al que vivo está El Dios de milagros Déjalo sentirte Déjalo sentirte esta noche Queremos sentirte El Dios de milagros ¿Qué sería de mí Si no estás aquí? Si no estás aquí Moriré allí Al vivir sin ti No quiero más Quiero más de ti Dame tu vivir Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Tan cerca de mí Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que no puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Tan cerca de mí Quiero más de ti 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 Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Vamos a hablar de esta noche Déjame sentirte Levanto tus manos al cielo Vamos a decir Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Tan cerca de mí Vamos a decir Te puedo sentir Sé que estás aquí Te puedo sentir Señor, esta noche Señor, esta noche Más que canciones Y más que palabras Queremos decirte Que queremos sentirte Que sin ti Señor Somos como la pluma En el viento Que sin ti somos Como arena en el desierto Que sin ti somos Como pez que nada Sin agua Levante sus manos al cielo Y con sus propias palabras Diga, Señor, te quiero sentir Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás Te puedo sentir Tan cerca de mí Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Dígale a mi corazón Hazte vida y realidad En mi corazón Perdóname Dígale, perdóname Porque te he fallado Pero sé que en ti Y solamente en ti Está mi fortaleza Y me auxilio ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme? ¿Nos vamos ya? Estás en cada temporada Mi constante Nunca cambias Ahora aquí lo incierto Estás haciendo Me lo muero Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado Estarás Siempre a mi lado Y al mirar Atrás Recuerdo Has sido fiel Desde el comienzo Ahora aquí Aunque no entiendo Avanzaré 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 Sin miedo Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado Estarás Siempre a mi lado ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tú eres fiel Dios Y yo confío Vamos iglesia Con mis ojos Puestos en ti La carrera En fe correré Pues tú vas Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos Puestos en ti Puestos en ti Con mis ojos La carrera En fe correré Pues tú vas Pues tú vas Delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Pues tú eres fiel Dios es fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Y confío Yo confío Yo confío Tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás Hoy venimos humillados, te exaltamos, eres santo, re amado, poderoso Dios Descendiste de lo alto, por mí fuiste inmolado Hoy cantamos de tu grande amor ¿Qué plantado fue el rucio a la muerte? ¿Qué plantado fue siendo inocente? ¿Qué plantado fue el rucio a la muerte? 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 ¿Qué plantado fue siendo inocente? ¿Qué plantado fue el rucio a la muerte? 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 Exaltó, ya de sus canos, su amor triunfó, gracia derramó a mi corazón. ¿Qué plantado fue, el uso a la muerte? ¿Qué plantado fue, siendo inocente? ¿Qué plantado fue, el uso a la muerte? ¿Qué plantado fue, quiero adorar a Él? ¿Qué plantado fue, quiero adorar a Él? ¿Quieren seguir saltando? ¿Quieren seguir saltando? ¡Tú eres! Ya ves, lo sé, sin ti no sé cómo vivir. Pasión de dos, tú y yo te puedo. Y sentir tú y yo, yo soy, junto a Abraham. No hay manera que yo nié que tú eres, tú entendida que tu amor me enloquece, no me digan que cariño me enloquece. Mi vida sin su caro que me enloquece, si mi vida te negara moriría, si es verdad que su amor me da la vida. Si te van mis años te agotaría, es entonces que no lloraría. ¡Suscríbete! 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 Tú de mí, la sola y el compás Tú eres mi canción Del cielo, el sol, del pez, el mar ¿De quién es Bogotá, Colombia? Tú eres mi amor Imaginaré aquí en mí que tú eres No es mentira que el amor me enloquece No me digan tu cariño y me envejece Y dirás si tu calor te parece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si tu amistad se amortaría Y es entonces cuando yo No me digan que no es cierto No conocen mis desiertos No es cierto que estás muerto No me engañó lo que siento 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video No es lo que estás en los cielos Sacrificado sea tu nombre Venga a tu reino, sea tu voluntad En los cielos como en la tierra Ya no soy el pan de cada día Perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo poder Por todos los siglos, para siempre Para el nuestro que estás en los cielos Sacrificado sea tu nombre Venga a tu reino, sea tu voluntad En los cielos como en la tierra Ya no soy el pan de cada día Y perdona nuestras deudas No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo el poder Por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo el poder Por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo, tuyo es el reino Dele gloria en sus propias palabras A la gloria Alábalé A ti Jesús De nuevo Porque tuyo, 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 tuyo es el reino Tuya toda la gloria Porque tuyo, tuyo el poder Por todos los siglos, para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Tuyo, tuyo es el reino Tuya toda la gloria Amén 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 Él será lo que amaré, nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi castigo residió y su herencia me entregó Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Fumos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él será lo que amaré, nunca más tendremos a ser Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi castigo residió y su herencia me entregó Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo basta Mi tástigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos No hay descanses No hay descanses No hay descanses No hay descanses Yo pondré No miraré atrás El pasado ya dejé Al ritmo de tu corazón Sincroniza mi andar Quiero ser tu voluntad Guíame Guíame a ti A tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón No dudará Mi futuro es No hay descanses Sin temor A tus brazos Correré A ti, mira, entregame, confiame Que tus planes no te vienen Haz tu voluntad Haz tu voluntad En cada paso que yo dé Quiero reflejarte Dios Que tu luz vean en mí Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor a tus besos correré Así, mira, entregaré, confiaré Que tus planes no te vienen Haz tu voluntad Haz tu voluntad Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Guíame a ti, a tu verdad Alinea mis pasos Alinea mis pasos Mi corazón no dudará Mi futuro está en ti Sin temor Sin temor a tus besos correré A ti, mira, entregaré, confiaré Quítos de mi corazón no dudará Mi futuro está en ti 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Este es el tiempo de saltar No, no, no 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 No, no No, no No, no Oh, 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 oh Yo quiero ser un espejo de ti, Señor Yo quiero ser un reflejo de tu amor Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de los cielos, yo quiero ser Fórmame y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame Para cuantos es su oración Yo quiero ver el reflejo de tu santidad Y permanecer abrazado de tu verdad Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de los cielos, yo quiero ser Y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, purifícame, limpia mi vida y corazón Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón Amén